Espíritu Santo, úsalo como solamente tú sabes hacerlo que nosotros siempre te daremos la gloria a ti Jehová y siempre te daremos la honra a ti Dios mío en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret ¡Bien! 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 Rebitaré bajo el tema Niño dispuesto a batallar Quiero levantar de su lado Niño dispuesto a batallar Niño dispuesto a batallar ¡Aleluya! 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 Cuando hablamos de batalla estamos hablando o guerra o lucha ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Niño como sabemos nuestros padres nos están instruyendo en los caminos del Señor y aprendemos lo que es el temor a Dios lo que es santidad por dentro y por fuera ¡Aleluya! 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 Pero hoy en día hermano yo no sé lo que está pasando dentro del pueblo de Dios que instruye al niño y cuando el niño está creciendo y empieza a querer hacer lo que quiera y no quiere ir no quiere ir a la iglesia los padres lo dejan en la casa y ellos están cometiendo un gran error ¡Aleluya! 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 Ahora dice Salmo 8.2 Has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al negativo ¡Aleluya! Amados hermanos es importante que estemos orando siempre porque el enemigo de la alma está buscando a quien hacer la guerra ¡Aleluya! y nos quiere hacer la guerra con los niños, con los jóvenes y con los matrimonios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes por qué hermanos? ¿Por qué no están contentos cuando nosotros nos instruimos en los caminos de Dios? ¡Aleluya! 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 Amados hermanos hoy en día los niños le dan más atención a los fitness, a los Xbox y a muchos juegos más y se olvida de Dios porque hay tiempo para jugar niños pero debe haber más tiempo para Dios ¡Está bien importante Padre que esté pendiente de su Hijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! De cómo está orando de lo que está haciendo porque después hermanos muchas de estas cosas traen consecuencias para nuestra vida espiritual ¡Aleluya! 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 hermanos, dispuestos a trabajar para él. Alaba, adorale y oba, santo. Hermano, la Biblia dice, de manera que yo, hermano, no puedo orarnos como espirituales, sino como carnales, como a un niño en Cristo, poderoso Dios, aleluya. Amado hermano, le digo en esta noche, que si algún día instruiste a tu hijo en los caminos de Dios, y se apartará de él, no se desespere. Siga orando porque Dios volverá a traerlo a su camino. Poderoso Dios, aleluya. Alaba, adorale y oba, aleluya. Amado hermano, hoy en día los niños jóvenes están siendo atacados en las escuelas de una manera terrible. Les voy a contar un pequeño testimonio de lo que me pasó a mí en la escuela. Yo padecía una enfermedad que se llamaba esquizofrenia. Fui hospitalizado cuatro veces, ¿por qué? Por querer intentar contra mi vida. No le servía al Señor, todavía a mis padres tampoco. Mi mamá sufría mucho por mi condición, ya que tenía que estar tomando medicina para controlarme. Y esa medicina me drogaba. Un día llegó Cristo en nuestra fila, me pusieron en las manos de Dios, y para la gloria de Dios estoy sano. Llevo toda medicina, mi medicina de la acción. Llevo un bicicleta, mi bicicleta de Dios. Jesús Cristo en la acción. Dios en la acción, la acción, la acción, la acción y la acción. ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos, ciudadanos! Y ¿sabes qué, hermano? Me encontré un niño con la misma enfermedad que no padecía. Y que es super vital y contarle lo que Dios había hecho en mi vida, de que hay un Dios que se llama libertad. Ese niño se oscureció y me metió una paliza. ¿Sabe lo que yo quiero? Quiero que entiendan esta noche, que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hace lo que sea para después glorificarse en nuestra vida. ¡A la gloria de Dios! A mí ese niño, Miguel, el diablo, mentiroso, me cayó la boca. Sigo predicándole, sigo haciendo las cosas lindas para mi Dios. ¡A la gloria de Dios! ¡Goria! Así que niños, no temas predicarle a la palabra a nadie. Dios nos cuida siempre. ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! Niños, sean obedientes con sus padres. Oren, ayunen, busquen más presencia de Dios, porque hay grandes misioneros en los niños. Amados hermanos, oren para que Dios derrame avivamiento, para que levanten evangelistas, misioneros y profetas. ¡A la gloria de Dios! Padres, padres, pastores, hay que mantenerse orando por niñez, para que Dios haga cosas sobrenaturales con los niños y con la niñez. ¡A la gloria de Dios! ¡Santo de Dios! ¡Levanta las manitas altas! ¡A la gloria de Dios! 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 Hermano, la Biblia dice, el luto 166 y todo lo que los oían guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con el poderoso Dios, aleluya. Amados hermanos, niños, Dios está siempre con nosotros, cuando nosotros nunca, Dios nunca los deja, quizás el nombre nos falla, pero Dios no, porque Él es la de ley, Señor es la de señores, aleluya. Ahora vamos a ver si se atreve en esta noche. Niños, es importante que antes de ir a la escuela, oremos siempre, poderoso Dios, aleluya. Amados hermanos, porque Dios nos está mirando, si somos niños, jóvenes o adultos, cuando Dios tiene un propósito, a un llamado para nuestra vida. Él aceptó a su manera, a la hora de innovar. Niños, dejémonos la minería y seamos guerreros de Dios, y pidamos al Señor que nos da sabiduría y entendimiento, y verá como Dios se va a glorificar en nuestra vida, a la hora de innovar. Un aplauso para el Dios del Espíritu Santo. ¡No son fuertes, que son para Cristo! Hermanos, la Biblia dice, en 1 de Corintas, 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui un hombre, dejé lo que era niño, poderoso Dios, aleluya. Amados hermanos, así tenemos que hacer mucho, hablar como niño, mensaje como niño, y juzgar como niño, porque dentro del pueblo, Señor, a veces nos gusta señalar al demás. Amados hermanos, y no debemos de juzgar ni señalar a nadie. ¿Sabes por qué hermanos? Porque el único que juzga es Dios, alabora de Dios, hermanos hermanos, porque Dios es amor, pero también fue consumidor. Hermano, Dios viene a buscar un pueblo de niños, jóvenes, guerreros de Dios, dispuestos a batallar en las pruebas y en las enfermedades. Amada,. Aleluya. ¡Alabora, Dios! Aunque tienes que mastabinar, me voy a estar de pie. Aunque llegue a las pruebas, to' de pie. Alabanos hombres de Jehová, hermanos, alabanos. Hermano, la Biblia dice, en Mateo 18, 4, así cualquiera que se humille, como este niño, lece a él. mayores en el reino de los cielos, poderoso Dios, aleluya, hermanos, manténganse orando uno a otro, la niñez, la juventud, para que se levante con unción y poder, poderoso Dios, aleluya, padres, pastores, tengan visión con la niñez y la juventud, hay que apoyarlos, gloria a Dios, aleluya, hermanos, hermanos, porque hoy en día, los adultos, viven por su ausencia en los cultos de niños, aleluya, gloria a Dios, así, hermanos, que la Biblia dice, que es cierto, os digo, que si no volveréis, hacéis como niños, no entrará en el reino de los cielos, así, hermanos, hermanos, que seamos como un niño para estar al reino de los cielos, aleluya, gloria a Dios, levanta las manitas, gloria a Dios, gloria a Dios, 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 a Dios Con el ángel de Jehová, luchando a vos, con el ángel de Jehová, que su lucha le dice, no te va, que su lucha le dice, no te va. Si no me desviste, no te va, que su lucha le dice, no te va, que su lucha le dice, no te va, que su lucha le dice, no te va. Si no me desviste, no te va, que su lucha le dice, no te va, que su lucha le dice, no te va, que su lucha le dice, no te va. Si no me desviste, no te va, que su lucha le dice, 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 no te va, que su lucha le dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan de Dios! ¡Gracias, Juan de Dios! ¡Gracias, Juan de Dios! ¡Está pedido a todos niños que pasen para ver por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Alabas, bendito! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Bendecido Dios! ¡Gloria, Gloria, Gloria, Gloria! ¡Gloria, Gloria a Jesús! ¡Bendecido Jesús! Los niños que están en el altar, si quieren ayudar al niño a orar por estos niños, ¿no es? Alabado Jesús, los pastores, los líderes que están aquí de los niños, pueden pasar a ayudar a la oración por estos niños. ¡Aleluya! ¡Ven, me ha sido Dios! ¡Aleluya! Alabado Jesús. ¡Aleluya!